Bueno, pues ahora vamos a hacer un pequeño recorrido porque a la familia se le antojaron unos paninos para desayunar y bueno, pues hoy es dominguito pues vamos a comprar un pan, nada más que la panadería está hasta el centro porque pues se me ocurrió la idea de ir a comprar un poco de pan del que llaman artesanal, que no es más que pan de granos integrales o que no sé por qué digan artesanal porque se supone que los panaderos son artesanos porque todo el pan se hace a mano cuando menos los de panadería y no los de las tiendas que llaman en sus bolsitas empaquetados y bueno, como ustedes se dieron cuenta pues ahí decía paninos y donación de chamarras ¿Por qué? Bueno, porque ya saben ustedes que además de trabajar en protección civil pues también trabajo en la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos y lo que en esta época de frío normalmente hacemos año con año es precisamente pues hacer una recolección de chamarras en buen estado no necesariamente tienen que ser nuevas sí en buen estado, aunque preferentemente nuevas y no exclusivamente chamarras, puede ser suéteres o puede ser cobijas, jorongos, chalinas, mañanitas no sé lo que ustedes tengan y lo que ustedes crean que puede ayudar a la gente que no tiene nada y que pues obviamente ahorita en esta época de frío pues hace mucha falta esto lo hemos realizado ya año con año es la primera vez que lo ponemos aquí en YouTube obviamente pues el canal pues no tiene más que yo creo que un año y un mes no tiene más de un año y pues es la primera vez que recurrimos a este medio para que todos aquellos hermanos bikers y demás brothers de la fraternidad que ven estos videos si quieren aportar pues adelante no es la primera vez que nosotros hacemos este tipo de colectas ya varios de los brothers nos han ayudado en anteriores ocasiones todo por mencionar una de las más grandes pues fue cuando llevamos a Santa Isabel Cholula ahí unos víveres cuando fue lo del sismo no, fue ahí en el volcán perdón, no fue Santa Isabel es que por ahí pasamos pero no, 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 no este se me fue el nombre de la comunidad aquí cerca de Izúcar perdón, este lapsus pero bueno fuimos allá a esta comunidad donde fue la tragedia que cuando el sismo se desplomó una iglesia y pues lo que logramos juntar aproximadamente fueron yo creo que eran dos, tres camionetas estamos hablando de unas entre cuatro y cinco toneladas de víveres independientemente que pues por parte de la Comisión de Derechos Humanos la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos hay que aclarar porque luego se cuelgan ahí medallitas y milagritos que no les corresponden a otros esto no es de gobierno es una organización no gubernamental y a través de la gestión que realizamos pues pudimos lograr llevar hasta la región de Izúcar 20 trailers de ayuda solo gestionamos nosotros se puede hacer que pues ahí el que estaba en ese momento en el gobierno hizo su agosto y empezó a acaparar todas las ayudas y les puso el logotipo del gobierno del estado como si él hubiese donado que no es cierto pues la gente fue de la sociedad organizada bueno les cuento esto ¿por qué? porque nosotros cuidamos estas estas nimiedades ¿verdad? o sea ponerle así porque no es justo que la gente que nos dona de momento desaparezca en el anonimato porque al gobernante en turno se le ocurre poner los logotipos de su partido y hace creer a la gente que es el que está ayudando pero bueno eso ya pasó ya fue y esto vamos a hacer esta pequeña colecta para llevar las chamarras y suéteres chaduinas y todo lo que se había comentado aquí van a aparecer mis datos datos de face de instagram y les voy a poner en unos cuantos momentos el correo para todos aquellos que se quieran unir le manden mensajito y podamos ponernos de acuerdo de donde como y cuando es más si tú eres un hermano biker y quieres hacer una rodada con nosotros para entregar entregar perdón todo lo que nosotros vamos a colectar pues bienvenido así sirve que también hacemos una pequeña un video una reseña de de que es lo que se hace del trabajo que hemos hecho nosotros como hermanos mexicanos por los que menos tienen y bueno ahorita ya estoy cerca de la panadería que les había comentado voy a ir a comprar mi pan porque es dominguito ya vieron la ciudad casi está vacía es que es muy temprano ahorita deben de ser como cuarto para las 8 más menos por eso se ve un poco vacía la ciudad y aprovechando miren siempre les he comentado y no me canso de decirlo que la arquitectura colonial de aquí de la ciudad de Puebla es maravillosa y es impresionante siempre me ha gustado esto y ahorita que hay la oportunidad de que no hay tanto tráfico y las calles están prácticamente vacías pues miren nada más podemos admirar ese edificio que está ahí en contra esquina es el antiguo hospicio ahora del lado de la reforma pues hay un edificio donde hay algunas escuelas secundarias y de este lado había oficinas de gobierno está grandísimo imagínense cuántos niños y niñas vivieron ahí en ese hospicio antiguo hospicio son historias de vida que que encierra pues la magia de la ciudad y bueno vamos a de acerquita esta parte en estas calles porque hay un edificio que se llamaba la oveja negra ahí está donde por donde va la 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 circulación aquí se ve se quemó esta parte arriba de la izquierda un incendio pues que consumió todo ese edificio la oveja negra donde vendían los disfraces que normalmente utilizamos para los eventos de escuelas o de Halloween o de Día de Muertos estaba muy grande se pasaron a otro local porque también con los sismos y el incendio que hubo pues quedó muy dañada la estructura y miren les digo estas las arquitecturas coloniales que todavía persisten y se conservan aquí están preciosas bueno ya llegué aquí a la banalería vamos a hacer un poquito de de magia de edición listo y que se acomode esta cosa vámonos a la prender vámonos ahora si pues como dije ya fui por el pan literalmente ahora si los que me preguntan a que horas voy por el pan a esta hora vengo son las 8 de la mañana del domingo y vámonos ya de regreso entonces como les comentaba pues vamos a hacer esa esa colecta vamos a ayudar a los que menos tienen ahí está la llamada a la misa de las 8 aquí son las 8 para aquellos que van y procuran ir a misa ahí está para que se les salga el chamuco en esta iglesia que está aquí de izquierda en la iglesia de santo domingo pues normalmente había misas ahorita con lo de la pandemia pues está cerrada y alguna vez manifesté se están perdiendo ahí los señores sacerdotes y me regañaron es un muy igualadote pues sí la verdad sí ya saben cómo soy para qué me invitan ¿no? saben que siempre he estado en contra de los abusos y la iglesia dijo cómo se dan y aunque suene sarcástico y suene a doble sentido pero pues la verdad es que sí cómo se dan los abusos y sobre todo entre ellos mismos y sobre todo pues demostrado está a nivel mundial que aquí estos sacerdotes los abusos que cometían contra los infantes y bueno cambiamos de tema porque pues este canal no es para eso es un pequeño pues recordatorio de lo que han hecho no olviden suscribirse mis queridos amigos suscríbanse ya saben pero sobre todo no nada más se suscriban vean los videos vean los completos y bueno estamos llegando aquí allá a la zona del Parian donde pues tradicionalmente se venden todas las artesanías mexicanas aunque ya lo duro porque con eso de que los chinos meten aquí en México cosas que debo nos las ponen como si fueran originarias ya ni se sabe perdón ya ni se sabe que esta calle está medio feona y eso esos desniveles del piso me hacen brincar pero bueno está bien y bueno les comentaba aquí es el pariano que está a mi izquierda casi todo ahorita está cerrado lo único que van a encontrar a estas altas horas de la madrugada que ya son las 8 son tamales no hay de otra y si alguno que otro puestecito que madruga y quiere vender sus cositas ¿verdad? y bueno pues mis chavos les agradezco mucho que vean mis videos brothers por favor brothers brothers de la fraternidad brothers bikers apoyenme únanse vamos a hacer esa colecta vuelvo a repetir ya hemos hecho año con año varios de mis queridos hermanos pues ya tienen la experiencia de que es lo que se tiene que hacer ya se que se van a sumar manden por favor sus pues sus donaciones recuerden no es dinero son una especie de hacer cobijas chamarras chalinas lo que ustedes quieran y cuál es la condición una que estén en muy buen estado no haga como alguna gente que piensa que hacer caridad es regalarle a la gente pobre lo que ya no sirve y lo más sucio y cochino si es para hacer una caridad no es para burdarse ni y menosprejar a la gente entonces esto se hace de corazón y hay que hacerlo bien pues bueno mis amigos ya estamos cerca de nuestro destino vamos de regreso a casita por favor únanse a la colecta y nos ayudemos a los que menos tienen pues me despido muchas gracias por ver el video nos estamos viendo la siguiente semana y ya saben ya vienen las fiestas ya está cerca el 24 muy feliz navidad que se la pasen excedentemente bien con sus familias ya saben les mando un triple abrazo fraternal cuídense mucho pórtense bien y nos estamos viendo chavos pasenla chido nos estamos viendo adiós chavos